Tanto tiempo disfrutando de ti, nuestras almas se acercan tan vací, que yo tu guardia, tu sabor, pero tú llevas también sabor a mí. Si negaras mi presencia en tu vivir, bastaría con abrazarte y conversar, tanta vida yo te di, que por fuerza tienes ya sabor a mí. No pretendo ser tu dueña, no, 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 no soy nada, yo no tengo vanidad de mi vida, doy lo bueno, soy tan pobre que otra cosa puedo dar, pasará más de milenios, muchos más. Yo no sé si tengo amor, la eternidad, pero allá tal como aquí, en la boca llevará sabor a mí. Chau, chau y chau, chau y chau, chau, chau y chau. ¡Cata más española! ¡Saborame! ¡Con Anita Pinelli! ¡Muy bien! ¡Saborame! ¡Voy a hacer pita! ¡Saborame! ¡Muy bien a mi novena! ¡Saborame! 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 ¡Mirate lo que me hizo la doctora Prego! ¡Saborame! ¡Dame, dame ese ranito! ¡Saborame! Yo también he hecho eso. Sí, señor. Ahora di Chavana. Tiene un plasma free conmigo. Sí, míralo. Hola. ¡Eh! Sí, mira. Ahí, mañana tiene un plasma. No, 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 no. No te dije yo, caballero. ¿Qué tú pensaste? Yo te dije. Un plasma, dije yo. No, no. ¿Qué tú pensaste? Pero si yo dije un plasma. Ah, yo no tenía un plasma ni con prino. ¿Cómo te atraso? ¿Un plasma? No, yo cuando estés en un televisor. ¡Un plama fri! ¡Qué deseo, señor! ¡Un plama fri! ¡Un plama fri! ¡Un plama fri! ¡Un plama fri! ¡A mí, para mí! ¡Un plama fri! ¡Estoy luchando conmigo! ¡Qué maravilla! ¡Qué me hace falta! ¡Y con el doctor Alfredito! ¡Un plama fri! ¡Un plama fri! ¡Un plama fri! ¡No hay maestro! Y es un plamba fri. ¡Un plama fri! ¡Un plama fri! ¡Para mi! ¡Un plama fri! ¡Un plama fri! ¡El BBQ dasan! ¡Qué maravilla! ¡No hay maestro! ¡Yon plama fri! ¡Vamos, mamita, caballero!